te has llegado a preguntar si realmente windows 11 vale la pena estando en abril del 2022 pues vamos a entrar directamente este tema sean bienvenidos a un nuevo vídeo también es un vídeo que tiene una excelente recomendación de primera instancia windows 11 se ha estancado en un 20% de cuota y esto nos hace pensar que si realmente windows 11 está valiendo la pena y es que en menos de un año un 20% de los equipos cuentan con windows 11 estos son los datos que ha recogido el nuevo informe de duplex relativo al mes de marzo y bueno estas aunque son buenas cifras prácticamente son insuficientes a duple marca un 20% de cuota de usuarios para windows 11 y bueno como dicho esto se va realizando como siempre hago esta clase de vídeos a fin de mes cuando ya inicia el siguiente mes y bueno ahí te voy a estar dejando los enlaces de act duplex en descripción tal cual llega un 20% en menos de un año pero lo idóneo hubiese sido llegar más allá veremos si la tan esperada y ansiosa actualización que se viene para octubre fomenta el uso a más usuarios para poder utilizar este sistema como puedes ver en el gráfico se llega al 20% teniendo en cuenta también a los usuarios de windows 11 que tengan están en los canales del programa de windows insider ya estaría cerca de ser la versión más usada de windows 10 y bueno la última versión del sistema operativo de microsoft ya se acerca a las compilaciones de windows 10 en porcentaje de uso veremos si con el tiempo microsoft consigue que windows 11 sea la versión más utilizada a pesar de las limitaciones de hardware que ha impuesto esta compañía así es que además en las últimas actualizaciones del sistema operativo ahora se muestran si nuestro hardware ya no es compatible con una tremenda marca de agua y bueno el gigante de red moon quiere forzar la renovación de los equipos de los usuarios aunque por el momento no lo está consiguiendo por lo tanto ahí lo tenemos 20% de cuota de usuarios prácticamente algo insuficiente entre meses de febrero y entre meses de marzo había un crecimiento aproximado de un 0.4 por ciento más sin embargo se ha frenado el crecimiento o quizás se trata de un problema puntual no lo sabemos hasta el momento wins 11 yo te diría que de momento sigue valiendo la pena aunque habría que ver cuál es la pauta que lo hace crecer lo veremos próximamente con futuras actualizaciones ahí en el canal de desarrollo así es que vamos a pasarnos con los siguientes porque algo que si te traigo y que no es para windows 11 es para windows 10 pero también si tienes office a la versión 2019 y 2021 déjame decirte que si en efecto este vídeo es traído ustedes gracias a cdk of licencias totalmente exclusivas totalmente genuinas totalmente certificadas que son los enlaces para que puedas adquirir alguna de las licencias y bueno puedes adquirir una licencia de windows 10 por ejemplo aquí yo tengo una licencia que de windows 10 recordemos que para los usuarios que aún estén en windows 10 es totalmente validado pero totalmente indispensable que tengas una licencia que sea genuina podemos darle clic aquí en comprar en adquirir y bueno rellenamos estos campos en adquirir ahora y aplicó el código ojo que tienen una excelente venta también de windows 10 y windows 11 aplicó el código mts 20 que para este mes lo están dando directamente ahí a un 25 por ciento y aquí lo tenemos 16 con 23 le podemos dar al orden de la compra y seleccionamos el método vamos a hacerlo ahí de primera instancia para que vean cómo se realiza el proceso le vamos a dar aquí clic y posteriormente nos va a llevar aquí al checkout para que nos enlace con paypal así es que vamos a realizar lo que es el pago que realizamos lo que es el pago correspondiente le damos aquí en completar la compra y una vez que ya hemos realizado lo que es el pago nos despliega aquí pago completamente realizado ahora sí volver al sitio web del comerciante y puedo ya irme al user center porque justamente aquí tengo orden completamente ya apagada el número de la orden puedo irme y dirigirme al user center porque tal cual de manera inmediata me despliega ahora sí aquí lo que es mi licencia que ya he adquirido para windows 10 ojo que es me encuentro en windows 11 porque ya prácticamente sólo tengo una pc con windows 10 pero para efectos este vídeo quiero que observes que prácticamente tengo aquí todo el proceso pagado completado le doy aquí en general lo que es la llave y ahora sí es una llave totalmente genuina totalmente certificada ahí y bueno prácticamente ahí la tengo y de esta manera exterior no es observando que yo puedo darle clic ahí como si usted tratase de un windows 11 o windows 10 como sabes que es una licencia totalmente genuina porque en el apartado de ahí en configuración en actualización y seguridad prácticamente en la parte de activación darle cambiar la clave de producto darle en pegar y le das en siguiente ahora bien cuando ya tengamos esta ventana quiere decir que no las ha identificado y ya se va a remover la que tienes la que prácticamente tienes ahí que es corrupta totalmente fake por la que es original y le podemos dar ahí clic en activar ahora cuando se realice todo esto prácticamente se reiniciará lo que es la pc de este modo o si no hay que hacerlo de manera totalmente manual y regresamos nuevamente configuración actualización y seguridad para corroborar que nos dice que el windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft y así de igual manera podrías adquirir office 2021 la licencia totalmente certificada un precio que es prácticamente ahí aplicando el código de descuento te sale un poco más barato de hecho son tienen la gran venta de abril y bueno office también 2019 así es que recuerda como siempre te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción y bueno como dicho mts 20 y aplicas ahí ya esta manera estaría observando cuánto es lo que te está rebajando mismos métodos de pago totalmente eficientes y bueno finalmente ahora sí está aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal le puedes dar el filtro y acá tiene diversos productos de microsoft que los puedes también adquirir así es que hasta aquí me estaré despidiendo nos veremos hasta la próxima master tutos fuera sí peace out y 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